Esta semana unos adornos para hacernos en Halloween Y súper pedagógicos Muy buenas amigos y amigas de Youtube, ¿cómo estáis? Yo soy Víctor19872 y en el vídeo de esta semana Os traigo unos adornos súper originales, súper fáciles Y súper pedagógicos Para hacernos en Halloween Eso es, se ha oído bien Nos vamos a hacer unos adornos de silicona para pegar en los cristales Pero antes de ver cómo se hace, te recuerdo que tienes mis redes sociales en la descripción Me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok Le puedes dar like al vídeo, activar la campanita para no perderte ninguna notificación Y te puedes suscribir en el canal, por supuesto También te recomiendo que te pases a echar un vistazo por el canal Porque hay muchas más manualidades para Halloween, para carnavales, para Navidad Muchos disfraces divertidos y con materiales caseros como siempre Pues ahora sí, no me entretengo más y vamos a ver cómo hacer estos adornos de Halloween Solo vas a necesitar un folio, algo de plástico Si tienes un film de estos, mucho mejor Un marcador negro y pegamento de contacto blanco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!